Que es muy chiquitito Tranquilo, bebé Con tu bibi? Eh? Hola familia excelente, buenos días de jueves Son las 10 y 23 de la mañana Ya me he duchado, me he echado una mascarilla Que creo que ya está seca Voy a ver si me la quito Estoy en la cocina y mirad Tengo aquí a bebé Esa drona no os preocupéis que es reclinable Y está reclinado, vale? Y aquí tengo a Clara Hola Clara, que me ha pedido azúcar Y ha comido un poco de azúcar Le gusta comerse el azúcar con las manos Mira Y es porque He estado de repostería Primero he hecho masa de pan Ya sabéis, la suela seca Tres, cuatro días Y después tengo por aquí en el horno Una horneada de hojaldas con chocolate Yo lo llamo Secreto Porque Tienen dentro Chocolate Huele que lo flipa Así que nada Os dejamos, verdad? Mirad que panorama tengo Mientras cocino Vamos que ya he terminado Porque como a Yarice la albándiga Con tomate Mientras hacía la sopa Sí, cariño Ama Este es un pato Si es que este es de bebé Es un pato Es de bebé Ah, vale Muy bien Venga, vamos a la gana a la mano Os dejamos Las doce Y acabamos de salir No sé si vais por ahí al fondo a Clara con papá Como sabéis nosotros nos dividimos a la primera hora Y luego ya nos llamamos Y ya nos juntamos otra vez más o menos aquí en el parque Y mirad Mi cachorrillo Que no sé si lo he explicado alguna vez Ese conjunto Es de mi hermano De cuando mi hermano estaba así Recién nacido Luego lo usó Clara Y ahora lo está usando Adrián Y ya verás Tiene mi hermano 24 años Para cumplir 25 No Tiene 23 para cumplir 24 Ahora en junio cumple 24 Así que Mirad Qué preciosísimo es Y qué bueno Se lo regaló una prima de mi madre A mi hermano Y es que más bueno imposible Cómo se notan las cosas de antes Que la hacían bien Y buenas Y que te duran Lo que no está escrito Vamos Yo creo que es así Lo único que tenemos así Más Reseñable De Pues de Guardado así por mi madre Porque había más cositas Pero Cositas eran amarillas Y eso Hay también alguna baberola Que la tiene en casa todavía usándola De mi hermano Creo que también Luego Mío y de mi hermana Y sábana Que eso también se le ha puesto a Clara Y a Adrián también se la puse una vez En fin Pero así de ropita Creo que es de lo poco También pues porque eran cosas Que no Todas Que ya no sentaban Vamos Ya Era algo como que no se llevaban Y nada Vamos A dar nuestro paseo Eso sí Habéis visto el complemento de moda ahora Este complemento Nos falta La puta mascarilla Que no tenga que delimitar a la gente De lo que sea la gente La que con propia propia ¿Dónde estamos? Estamos En el patio En el piso ¿Verdad? A ver No una carilla No una carilla No una carilla No una carilla Amén. Amén. A ver, a ver, que le va a ver el caracol, Clara. Mira, que está aquí. ¿Has visto dónde está tu caracol? Cógelo tú. No, pero... ¿Tócalo? No, no, no. No, te da miedo, no pasa nada, cariño. Aquí tenemos el bebé. Lo coge tú. Yo lo cojo. Mira, quiero los caracoles. Mira. Ay, el caracol. Y esto es que hemos quitado la funda. Ay, 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 ay. Conta ahí, corre. ¡Qué montón! ¡Uy, uy, Clara! ¡Hola! Yo pa' echar una foto, mola, eh. Bueno, pues, hoy no hemos quedado aquí en el parque porque íbamos a dar un paseo. Espera un momento. Ya eso. Que hoy íbamos a dar un paseo con la bici, con el paciente, con el paciente. Toma, papá. Toma, papá. Ven, Clara, ven, ven. Trae. Trae. Yo te lo pongo. Toma, agárreme esto. Pero, eh, he sacado las pompas estas que estaban en el bolso de Clara y es que la silleta ya la he, la hemos desmontada y la he puesto arriba en, en el armario de ella. Porque ahora mismo, claro, si los paseos que damos, eh, andando ahí, ya o en bici, en fin, pues digo, entonces, ¿para qué queremos que la silleta, eh, pediendo, eh, el paciente? No, tal, que la he subido para arriba. Y han salido en el bolso de la silleta los, los pomperos estos, que justo se la había comprado, no sé, fue mi madre o mi hermana Clara, la última vez que fue una primaria, lo tenía ahí guardado pues de eso. Y la he visto Clara y ha empezado, pues, quiero hacer pompa, quiero hacer pompa, total, que ya no hemos salido a, a dar un paseo, no hemos quedado aquí de parque, por eso nos llevamos mascarillas. Que luego me decía, ay, no, hostia, que te has dejado la mascarilla, ya, ya, lo sé. Pero es que entonces, ¿cómo hacemos pompa? Es algo como, ¿no? Y bueno, como estamos... Está picando aquí algo. Mira, mamá. Pero, ¿qué haces? Ya no te lo pongo más. Un mosquito o algo, ¿sabes? Ya no te lo pongo más, como lo quites no te lo pongo más, eh. ¿Vas a seguir o...? ¿Vas a seguir? No, ya está. Toma. ¡Hala, rica nocilla! ¡Amm! He sacado la nocilla para el pan casero, que me había sobrado un poco, digo, pues me lo he hecho con nocilla. Que he empezado ahora el bote y ya lleva la gachonada a cuchará, mira. ¡Hala, tutuyogunina! ¡Ay, que te ha salido aquí al chocolate. ¡Qué moca! Este niño ha dormido. Ha dormido todas las siestas en su cuna. Eso sí, haciendo ruedita un montón, sin parar. Y no se levanten ni para comer. Así que voy a cambiarle el pañal. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Vamos, bebé! A las siete de la tarde, siete menos diez. Y acá estamos tirados. He dormido un rato de siete y estoy fatal. Mira mi pequeñín, que lleva unos días de dormir. Desde que hemos ido al asfixio, este chiquillo no para de dormir. Yo no sé qué le ha hecho el asfixio. ¡Madre mía! Me acuerdo que Clara dormía 15-20 minutos. ¡Eh, Clara! ¡Hola, bombón! Clara está terminando de maranda. ¡Uy, la ha tocado Flamenquín! Pues eso que Clara... A ver que me enfoque yo. Pues eso que Clara dormía 15-20 minutos en sextacilla. Lo que hace sextacilla, entre tomé todo. Que yo decía, ¡Ay, madre mía, no me da tiempo de hacer nada! Era todo el tritilla con ella. Y este ya lo había visto. Le he dado la toma aquí, el pecho. Y aquí se ha quedado. Y aquí estamos. Así que hoy ni bajamos al parque ni nada. Hoy ni porteo, ni Clara a jugar a pelota, ni nada. Las siete de unos diez y aquí tirado. Es que es viernes, era por eso. Lo que sí quiero ahora es arreglarme las uñas porque... No es que las tenga muy mal. Pero ya sabéis como yo soy de tonta para las uñas. Y ya tengo un poquillo de filillo blanco. ¡Uf! Es que cada vez que me miras y los negocios... A ver, yo para las uñas que soy muy tonta. A ver, ¿qué vamos a hacer? Así que, si tengo ganas, pues dejo de ir en la cuna, me la pinto. Pero solo si tengo ganas. Es que es muy chiquitito. ¿Con tu bibi? ¿Eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!